Para esta segunda edición de la recorre por la franja 5 y 12 kilómetros 23 de junio de 2019 Es el 23 de junio en punto de las 7 de la mañana Estaremos saliendo del estacionamiento principal del estado de Cuauhtémoc Esa es la salida y meta Posteriormente la llegada será dentro del estado de Cuauhtémoc Justamente donde nosotros estamos en este momento Aquí estará llegando la carrera Posteriormente los corredores tendrán que subir a través de una borreguera Para llegar nuevamente a la explanada y al estacionamiento principal El objetivo es que por primera vez gente de Puebla pueda pisar lo que es la cancha del estado de Cuauhtémoc Estar a nivel de cancha Sabemos que la afición siempre está presente pero desde las gradas Esta vez es darle a esta afición la oportunidad de poder entrar al estadio Pisar la cancha que para muchos es emblemática Entonces con este objetivo es que logramos hacer esta modificación Salimos exactamente igual que el año pasado del estacionamiento principal Pero la diferencia es que la meta esta vez va a ser directamente en lo que es la explanada O más bien la cancha de fútbol Entonces pues de entrada es agradecerle al club Pues por la oportunidad de poder estar en estas instalaciones La distancia como ya le decía Diego incrementó El año pasado tuvimos 10 kilómetros Este año son 12 kilómetros Y el objetivo es que vamos a jugar con el número 12 Al final del día toda nuestra estrategia va a venir enfocada en el número 12 Que pues precisamente es la afición Y es uno de los jugadores más importantes Como decía la salida es en punto de las 7 de la mañana Posteriormente 5 minutos después salga de 5 kilómetros Exactamente es la misma ruta del año pasado Pero esta vez vamos a extendernos hacia lo que es el centro histórico Para rodear un poco lo que es el Zócalo de Puebla Y nuevamente regresar a lo que es el estado de Cortenoc ¿Qué costos tienen? Respetamos el mismo costo del año pasado Tienen un costo de 350 pesos para 10 kilómetros Y 350 pesos para 5 kilómetros Perdón 350 pesos para 12 kilómetros Y 350 pesos para 5 kilómetros Un día antes se va a realizar la entrega de paquetes Por el acceso 8 Nuevamente se van a entregar los paquetes en lo que es el atrio del estadio Y se estará entregando de 10 a 15 horas A partir de esto bueno todo el comité organizador Ha pues entregado como decía Manuel Una playera de excelente calidad Este año nuevamente estamos buscando tener una playera Aún de mejor calidad que el año pasado Tendremos una medalla de igual forma increíble Coleccionable Y bueno pues el principal motivo es festejar los 75 años del Club Puebla Por último mencionar el tema de los premios Nuevamente serán honoríficos entregados por alguno de nuestros jugadores Para primero, segundo y tercer lugar Varonil y femenil de cada una de las distancias Por último donde se pueden inscribir Se pueden inscribir en www.impulsotime.com Ahí directamente pueden hacer con cargo a tarjeta de crédito Débito o bien pago referenciado para pagar en cualquier tienda de conveniencia O como yo decía Manuel Directamente en Sportmaster en Plaza Solesta Ahí se estarán entregando Bueno se estarán vendiendo los boletos físicamente